Volvemos a la granja educativa La Ilusión. Conversamos con el doctor Roberto Benítez. Aparte de lo que es en sí nuestra granja educativa, en donde recibimos todas las escuelas acá de Corrientes y provincias cercanas, también está la alternativa de pasar un fin de semana en nuestra granja y ocupar las cabañas que también estamos ofreciendo. ¿Qué comodidades tienen? Las cabañas son cabañas que están totalmente equipadas. Aparte de las cabañas en sí, pueden ocupar todo lo que sea quincho, pileta y toda la estructura que le ofrecemos en la granja. Estamos teniendo capacidad para 32 personas, para 32 huéspedes. En fin, son días muy, son jornadas muy lindas las que pasan acá porque están en contacto con todo lo que es nuestra granja, con los animales, con todo este entorno lleno de naturaleza y de cosas verdes que es tan lindo y tan atractivo para la gente. ¿Ustedes le programan alguna actividad cuando pasan un fin de semana o pueden hacer lo que más les guste? No, no, pueden hacer lo que más les guste. Y si por ahí hay grupos que nos piden actividad, se les hace actividades. Estamos divisando un lindo salón que podrá ser para conferencias, para eventos, para fiestas. ¿Cuál es la idea? Bueno, la verdad que este salón que lo inauguramos ahora este año, en realidad estamos trabajando ya con el salón desde el fin del año pasado. Es un salón que está pensado para las empresas, para recibir empresas o instituciones en donde quieren organizar algún evento o alguna jornada empresarial o una jornada de trabajo en nuestra granja. Contacto con la naturaleza, qué mejor marco. Sí, sí, la verdad que sí, por eso te digo. Aparte es una alternativa distinta, en donde se ofrece, ya te digo, este salón. Es un salón para 80, 90 personas, en donde se le ofrece todo el servicio de catering, todo lo que sea gastronomía. En fin, es un salón muy lindo, muy acogedor y bueno, y todo este entorno que tanto llama la atención. Finalmente, la capillita, el oratorio, lo dejamos para el final. Bueno, sí, para el final, vos decís, antes de irse, que pasen por la capillita. Bueno, también incorporamos una capilla, una capilla nada más que para, bueno, para que tenga presencia nuestra granja.